Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2017. Días 4 y 5 de abril, Centro Cívico del Carrizal Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.